¿Cómo está la diputada? Bienvenida. ¿Cómo está la diputada? Bienvenida. ¿Cómo nos miente? Y la primera causa de muerte por cáncer en mujeres es precisamente el cáncer de mamá. Y ello, pues, nos convoca a que podamos prestar atención y entender por qué es importante el tema de la detección oportuna y por qué es importante autoexplorarnos como mujeres. Y también saber que como hombres pueden padecer cáncer de mamá, no nada más. Es un porcentaje mucho menor del cáncer de mamá que existe. La estadística nos dice que el 1% nada más un hombre. Sin embargo, sí es un en ellos es muy agresivo en el sexo masculino. Es muy agresivo. Es más agresivo me parece que las mujeres sin ser doctor, si te lo digo. Pero el hecho de poder tener una detección oportuna, un diagnóstico temprano, permite garantizar una atención pues también pertinente y una mayor, mucho mayor calidad de vida y salvar la vida especialmente de las mujeres. Ahora, en Oaxaca, que es un estado donde tenemos pues cerca del 53 por ciento de población femenina, es decir, ya rebasamos el hecho de ser solamente el 50 por ciento, cerca del 53 por ciento. La gran mayoría de esta población, cerca del 70 por ciento, 75 por ciento está en zonas rurales. Entonces, es muy difícil a veces acceder no solamente a la educación básica de poder decir que se tienen que hacer una autoexploración o mucho más al tema de algunos estudios de diagnóstico que son caros y que a veces ni siquiera los tienen acceso. Y mucho más un tipo de cáncer como este que no duele y que pues no lo detectas de esa forma y que solamente a través de autoexplorarte o solamente a través de un estudio de mastografía lo puedes detectar. ¿Cuánto cuesta una mastografía? Entre dos mil quinientos a cuatro mil pesos. Por las características que tenemos en nuestra población, es difícil que si no te duele, si no tienes una señal y si no tienes el conocimiento. Y ni el hospital cercano. Exactamente. Ni el hospital cercano pues puedas acceder a esto. El gobierno del estado lanzó este mes una campaña con los mastógrafos. Tienen una meta muy ambiciosa de poder duplicar las atenciones de mastografía que hubo el año pasado, que fueron de diez mil mastografías. Lo quieren duplicar a veinte mil. Hoy les invitamos a que asistan al Paseo Juárez El Llano. Hay un módulo de mastografía gratuita. En la mañana acompañamos la inauguración precisamente de este de este de esta jornada junto con la Secretaría de Salud y nos platicaba de esta de esta meta que se tiene para este año. Entonces es importante que si tienen más de cuarenta años y han tenido antecedentes de cáncer de 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 cualquier tipo de cáncer, si tuvieron un parto después de los treinta años, puedan considerar el ya ir asistirse. Yo les invito que mujeres que nos están escuchando hoy no desperdicien esta oportunidad. Bueno, pues por cierto me dijo que quería hacer también una invitación a la auditoria de la ciudadanía. Así es, ya cambiando radicalmente de tema, tenemos el informe de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado este domingo va a ser en el auditorio de la Guetza. Se van a socializar ahí varias de las iniciativas trascendentales que se hicieron, que se han hecho durante este año, varias de ellas impulsadas por el propio gobernador, como la ley de austeridad, revocación de mandato, etcétera. Y las que también hemos hecho todos y cada uno de los diputados a través de este año legislativo. Este informe, bueno, lo va a rendir el nuestro compañero y amigo, el diputado Luis Alfonso Silva Romo. A las diez de la mañana en el auditorio de la Guetza, todas y todos invitados. Bueno, para que estemos atentos. Le agradezco que venga a platicar con nosotros. Muchísimas gracias, Humberto. Gracias.